Cosas de familia no las tienes que escuchar Loca poco, loca po y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía B.B.E.B.E. Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika B.B.E. Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Teche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami Es una G Tono 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 No sé a palabra O de lo que o' que o' que o' que o' que he oído de cuando yo vine a estaかった Y get it fresh You eat this work right when you come into town Need you right here Know you're the queen of giving ideas No, my new friends No bring the hype here Know you got problems but it's not fitting Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy el papa Los secretos solo con quien puedas confiar No más, no más te vale, no rompes la mertá Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla